¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Pues nos encontramos un día más en un capítulo más de este modo carrera con el Tottenham Hotspur Hoy sí vestimos la playera de gala, el uniforme de gala, hoy sí vestimos de los Spurs después de un gran capítulo, el capítulo 14, el capítulo pasado y pues vamos a tratar de seguir sobre la misma senda del triunfo vamos a seguir buscando sumar de a tres, tratando de que no os marquen muchos goles y pues mostrar un nivel parecido o mejor incluso el que mostramos el capítulo pasado Así que bueno, este es un partido donde va a haber muchos partidos y pues si todo sale bien, que según yo ya estoy clasificado a la siguiente fase de Europa League hoy mismo sabremos contra quien nos enfrentamos en octavos de final porque vamos a pasar como líderes obviamente, así que pues nada vamos allá con este primer partido donde visitamos al Leeds United y al que vamos a ganar, claro que sí, venga ¡Ay, ay, 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 ay! Pasa el balón a lo largo del área ¡Venga, róbalo, 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 róbalo! ¡Uf! Por afuera, ¿eh? ¡Ojito con el Leeds que quiere sorprendernos! ¡Venga! ¡Qué bien Kane, eh! ¡Qué bien Kane! ¡Para Emerson! ¡Pruébalo, Emerson! Estaban hablando los comentaristas de una historia cautivadora de Don Harry Kane y pega uno de esos pases de fantasía que tanto le encantan, que tanto nos encantan y muy bien Emerson que está respondiendo excelentemente bien a diferencia de la vida real y marca un gran gol con el que nos adelantamos ya contra el Leeds United ¡Venga! ¡Uy, qué buena, eh! ¡Qué buena la han tenido ahí ellos! Pero muy bien Hugo Yoriza del fondo No se quieren venir abajo después de ese primer gol de Emerson y ojito que ahí le cedemos mucho espacio le cedemos mucho espacio y el propio Emerson ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Venga, bien! ¡Salimos! Bien, Hockbeard, pero después la vuelve a perder ¡Bien, Alessandro! ¡Bien, Bastoni! ¡Venga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El disparo! ¡El disparo potentísimo! ¡Qué bien, Yoriza del fondo! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Bien, Son! ¡Bien, Son! ¡No, no! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! Y ojito que la que no te marcan, te la marcan ¡Ojito que la que no te marcan! La que no marcas, te la marcan y esta ha sido clarísima Bueno, al menos el balón es nuestro ¡El balón es nuestro! ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía la que hemos dejado ir con Son! Por dársela a Kane, bro Por dársela a Kane Había que pegarle, había que pegarle Nos vamos al descanso con un 1-0 que bien pudo haber sido 2-0 pero hemos decidido de una manera pésima hemos decidido muy, pero muy mal ¡Ah, venga! Espero no arrepentirme de haber errado esa que era cantadísima como era un gol seguro, prácticamente ¡Venga! ¡Ay, no, no! Hemos defendido muy mal le hemos dado espacio y Sinisterra le ha caído el balón y no ha perdonado a lo mejor había que entrar ahí, eh con con Sven Botman ahí le hemos conseguido espacio y ahí, bueno entraba solo Sinisterra no había nadie con él y gol ¡Venga! como pierdes el balón ahí son ahí no puedes perder el balón son ¡Uf! menos mal menos mal LOL creo que están fuera, eh creo que están fuera ¡No! ¡Venga! ¡Ay! ¡La horquilla! ¡La han tenido ahí! ¡La han tenido ahí! ¡Qué cerca, bro! ¡Qué cerca! ¡Venga! Que hay que meter nosotros en este uno no ellos ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Qué golazo, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo hicimos! ¡No sé ni cómo lo hicimos! ¡Yo qué sé! ¡Pero venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ven ahí! ¡Mira! ¡Ahí se equivocan! ¡Ah no! ¡Ahí somos nosotros! ¡Qué bien se da la vuelta Kane! ¡Qué bien se mueve Bisouma y pa' dentro! ¡Venga! ¡Oh! ¡Que sigue siendo suya! ¡Sigue siendo suya! ¡Sigue siendo suya! ¡Sigue siendo suya! ¡Sigue siendo suya! ¡Arbitro! ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Venga! ¡Dos a uno! Emerson Bisouma Partido complicadísimo Han tirado muchísimo y nosotros no hemos tirado nada Pero somos el Tottenham Tenemos una como la que hemos tenido en el segundo gol Y va para adentro No nos pueden dar estas ventajas Y nosotros no podemos dejar al rival que llegue tanto No podemos Así que, pues venga, vamos a cambiar el chip Y a seguir Porque viene partido de Europa League En el que ahora si definiríamos completamente Que somos líderes de grupo Y avanzamos a los octavos de final Así que, pues vamos para allá Hay que buscar ser más efectivos Tener más el balón Y tratar de que nos lleguen menos a nuestra portería Venga Antes de ir quiero hablar de mi De lo jodido que tengo, el calendario Enfrento al PSB Dos días de descanso, enfrento a Nottingham Forest Dos días del descanso, enfrento a Leicester City Dos días del descanso, enfrento al Burnley Y al final, pues bueno, el Ivernian Pero después de cuatro días Pero, pues Y luego el calendario que se viene después Es parecidísimo, eh Dos, dos A ver Está algo cabrón No sé, o sea, no entiendo Pero bueno, venga Vamos a jugar y a tratar de De, pues, que nuestros jugadores Aguanten muy bien Tenemos jugadores fuertes Con buena resistencia Buenos preparadores físicos Dos, no pasa nada Venga Venga Udogui Udogui solamente Tócalo en medio Udogui Udogui Kane Se acabó Minuto cuatro Y marcamos ya el primer gol No sé si es porque sea el Europa League Pero Qué diferencia de Dificultades Creo yo Entre rivales Aunque es el PSB, eh Que el PSB no es cualquier equipo Eh Pero Bah Minuto cuatro Y ganamos uno a cero Venga Uy Lloris Uy Lloris Que ha intentado el PSB París Hay una letra de diferencia Entre PSB y PSG De Rodri para Kane De Rodri para Kane Y Travesaño Uf Destiny Udogui Destiny Udogui Para Kane El portero Y el Travesti El poste Se me va la onda Venga Hay Dayer Hay Dayer Hay Dayer Hay Dayer Hay Dayer Hay Dayer Vaya ridículo Lo hemos hecho con Dayer Qué mal, eh Qué mal Ahí voy Y Dayer Lo Increíble Gol de Sangaré Son para Kane Y Kane No es One Direction Y Kane Nos marcan un gol Por nuestra estupidez Pues bueno Ahí está Le damos la Volvemos a ponernos enfrente Y ya está Venga Poste Destiny Udogui 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 Cuidado 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 Que no llegan tanto Pero cuando llegan Hacen Generan peligro Uy Vaya tajada De Lloris Vaya tajada De Lloris Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Qué bien la hicieron Qué bien la hicieron Qué bien la hicieron Y qué mal nuestra defensa Venga 2-2 Uy Lloris Están más cerca ellos De marcar el tercero Que de yo marcar el tercero Increíble Uy 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 Qué facilidad tienen Qué facilidad tienen Maldita sea Vaya golazo Me imaginé Desde que vi que Xavi hicimos Tenía el balón De la frontal Dije Le va a pegar Le pegó después De que lo que yo pensé Pero le pegó Y lo marca El 3-2 Ojo Ojo Otra vez Ips otra vez Ips otra vez No 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 es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Que la mandó ahí No es cierto Que la mandó ahí Esto está acabado Esto está acabadísimo Qué asco Qué asco Venga Richard No Richard Es un puto tractor Ok Es tiempo al cuarto Tiempo al cuarto No Pero se acabó el partido Hemos tenido Los hemos podido matar Nosotros Luego esta última Con Con Visouma Que es increíble Que la haya mandado ahí Es imposible Es la mística No la mística De este juego Del fútbol En general Si no va a entrar Si no quieren que entre No va a entrar Y ya está Qué asco Qué asco Pero bueno Mal partido Mal partido Y volvemos a perder Así es esto El Ibernia Le gana a Lamberes Este Ya está Perdimos Lo hemos hecho mal Y pues vamos a mejorar Para el siguiente partido Que es dentro de dos Diez Ojo 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 Ok ya Este Claro que sí bro Claro que sí Claro que sí Maldita sea Claro que sí Antonio Conte DT De Inglaterra Yo sé que el tema De dirigir La selección nacional Y dirigir un club Es bastante irrealista Es imposible Que eso pase O prácticamente imposible Pero nosotros Es lo que estábamos esperando El llamado De Inglaterra Y aquí está El partido pasado No pasa nada No pasó nada Vamos a dirigir Ahora también Inglaterra Por fin llega Y ya está Y ya está No pasa nada más Es lo importante Vamos allá Con el siguiente partido Son La de siempre Pa' Kane Ah Venga Ojo que enfrentamos A Uriar Viejo conocido De aquí Afortunadamente Ya no es de aquí Y ojo 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 Ay 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 Te la hizo Te la hizo Y muy bien Que mal Que mal ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que horror A Davis Bro ¿Cómo vas a defender Así? Increíble Increíble ¿Qué hace Sugo? 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 Increíble Increíble Tras cagada Tras cagada Yo no entiendo De qué depende Porque el capítulo pasado Es que yo le he picado Incluso desde antes De que empezara la escena Desde antes De que viera Aquí O sea La situación Del panorama Y no entiendo ¿Sabes? No entiendo Por qué un capítulo Pasado Que tenía un mood Positivo Este Y lo jugué bien De inicio a fin Hago este Donde empiezo Con un mood Positivo Las cosas Quiero que fluyan bien Y Y pasa en esto O sea O sea Y no hay tanto Que juegue mejor o peor Es que realmente Se siente distinto La situación Pero bueno No voy a quejar No voy a llegar Y vamos a jugar Que al final Esto es lo que Tenemos que hacer Esto es lo que Tenemos que hacer Y ya está Aquí venía el tercero Venía el tercero He hecho rotaciones En la defensa Y creo que lo he hecho Bastante mal Me he equivocado Mucho Y otra Tajadota De Hugo Lloriz Venga Ips Venga Ips Venga Ips Vaya monstruo Ips Vaya monstruo Ips Que atajadota Ips Venga No voy fuera de lugar ¿Verdad? No voy fuera Pero si son Ha brincado Son brincó El balón Le toca son Ponme la repetición Completa al menos Que asco Que asco Que mala suerte Venga Jugar Positivo Todo A mi me da la sensación De que mis jugadores Están A un ritmo Muy inferior A los suyos Nos vamos al descanso Perdiendo 2 a 0 De locales Frente al Nottingham Forest Hay que darle la vuelta Al asunto No hay más Son Son para Kane Kane define Kane define Y 2 a 1 Agarra el balón Hijo mío Venga Que nos queda Todo el segundo tiempo Para darle la vuelta Al resultado Venga Ryan Ilkay 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 Parazón No Otra vez No El partido pasado Fue lo mismo Bien Bien No Por encima No Por encima No Venga Dos clarísimas Clarísimas Y cayó Uy Ay Ay Lloris 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 Que atajada Bro Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Se acabó Uy Lloris otra vez Uy Lloris otra vez Las ganas que tiene este juego De que gane el Nottingham Forest Mamita Venga Venga Lenglet Venga Lenglet No hay con quien jugar Tócalo a un lado Si estoy diciéndote que para un lado Pues hazlo para un lado Venga Son 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 Ilkay Ilkay Te dan las piernas Ilkay Te dan las piernas Ilkay Venga Me salté la celebración No sé que está pasando Pero Ilkay Gundogan Marca el del empate Uff No sé No están celebrando No veo Pero venga Partidazo de Gundogan Partidazo de Gundogan Y lo saco Mete gol Y lo saco Pero hay que Hay que meter toda la carne al asador Kane está algo cansado Así que Pues venga Vamos a tratar de buscar Darle la vuelta a esto Que bien Nos da tiempo Nos da tiempo Nos da tiempo Que mal Que mal Que mal decidimos Que mal decidimos Que mal decidimos En esa última bro Ah Dos a dos Que mal Primer tiempo Pésimo Espantoso Horrible Irrisorio Mediocre De verdad Eh Tardé medio tiempo En darme cuenta Que estaba lloviendo Y probablemente Esa es una de las razones Por las cuales Nos ha costado muchísimo Mover el balón Tocar Defender Avanzar Generar Yo creo que Ha tenido mucho que ver Pero bueno No podemos permitirnos Este tipo de cosas Que están viendo en pantalla Con Hugo Lloris No Nunca Lo que hizo Davis En el primer gol Tampoco Dos a dos Este partido ya tuvo Victoria Derrota Y empate Ya tuvo lo que tenía que tener No pasa nada Vamos a ganar los que vienen Venga Pues bueno Seguimos Visitamos El King Power Stadium De El Leicester City Leicester City Que bueno A diferencia de la temporada pasada Que les ha costado Mantener la categoría Aquí Está a tres puntos Solamente por detrás De nosotros Es un rival directo Hay que ganarle Y ya está Vamos allá Venga Que bien Destiny Que bien Udogi Que bien Udogi Kane Ah Venga Ojo Ojo Son Kane Oh que buena Es que buen Primer llegada Que buen Primer llegada Venga Ah bueno Uy pensé que entraba La vi dentro La vi dentro Bro Dije Ah bueno Que golazo Acaba de meter Jafet Pero no Puff Cerca Cerca Venga Oy 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 Los había equivocado Horrible Spence Muy mal Jet Spence Y muy bien Lloris Que cuando no hace Cagadas como la que hizo La El partido pasado Hace unos atajadones Increíbles Hoy el pase Hoy el pase Hoy el pase Y le ganas 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 Harry Infalible bro Infalible Ahí no No había dado cuenta Que se ve el micro En la pantalla En la cámara Ahí está Bien Son Kane Seguro de gol Otra vez Otra vez Otra vez Ah Fuera de lugar Fuera de lugar Avísenme antes Venga Kane Venga Kane Solito Kane Solito Solito Y al fondo No sé quién es el portero Del Leicester Por cierto Recordamos que ya no está Schmeichel Pero no sé quién es el que está aquí En el En el Leicester Ahora sí Tanganga Ahora sí Nah Venga Uy qué buen tiro sacaron ahí Pero bien Tranquilos Tranquilos Bien Hogbear Se cruzó muy bien Hogbear Hoy se cruza bien el otro Bien Bien Qué pitas Ah ok Bien cruzados Bien Bien Otra vez Hogbear Esos tiros Cómo me dan miedo Cómo me dan miedo Esos tiros Pero bien Hogbear Una más Una más Una más así Y esta acaba en gold Vaya mano Vaya mano Uy por un lado Por un lado Por un lado Venga Venga Hay que marcarlas Bro Hay que marcarlas Que todavía me quedo buggeado Esperando a ver qué pasó El portero No veo quién es Pero hay que marcarlas El portero es Iversen A saber A saber quién es Iversen Ojo Esta es buena Esta es muy buena Esta es muy buena Solo 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 Y Hugh Min Son Qué bien Qué bien señores 2 a 0 Venga Venga Se equivocan ahí Aprovechamos Con Kane Son Y pa' dentro Venga Ojo son Ojo son Ojo son El 3 a 0 El 3 a 0 El 3 a 0 A pase de Richarlison Harry Kane ya está en la banca Porque está muy cansado Y Hugh Min Son pone el 3 a 0 Venga Uy vaya falta No 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 Se jodió Se jodió Se jodió Se fue a la mierda Todo No Se para Se para Maldita sea ¿Por qué me dan estos sustos bro? ¿Por qué me dan estos sustos? Es que la entrada es feísima Pruébala Rodri Pruébala Rodri Poste y un lado Poste y un lado Venga Que Rodri es muy bueno Marcando este tipo de goles Casi Cerca Cerca Uy Que atajada Que atajada de Lloris Que atajada de Lloris Insisto Podrá tener cagadas Espantosas Como la del capítulo pasado Pero te saca Unas que Buah Increíble Increíble Uff Tranquilidad Tranquilidad Se acabó el partido No hay más que hacer No hay más que hacer Se acabó Se acabó Chill Chill Venga ¿Cuánto me añades? Oy 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 Bien Cuatro minutos Cuatro minutos Que se van a ir rapidísimo Una más Una más Una más Una más Una más Ya se acabó Se acabó Se acabó Venga Tres a cero Yo no entiendo Cómo está esto No pierdo Empato con el Datingham Forest Se me complica muchísimo Y a Leicester City Que está A unos puntos De nosotros Le meto Tres goles A ver Que aquí también Lloris También Este Los bloqueos Que tuvo Hockbeard La defensa Ha estado bastante bien De hecho Una conclusión Que podemos sacar De esto es La defensa Sin el cutie Tiene que ser Siempre Botman Bastoni Tanganga No sé por qué Busqué experimentos varios Si Tanganga había terminado La temporada pasada Como titular Esos tres Rata cuando los partidos No se antean importantes Como Bueno ya rotamos Y nos salió muy mal Pero Esos tres Y bueno ya está Tres a cero Y vamos contra el Burnley Que ese partido Lo vamos a simular Que justamente Acabamos de ver Que perdió 4 a 0 Con el Crystal Palace No tendríamos por qué Tener problemas Pues nada mi gente Jugamos contra el Burnley Lo simulamos Ganamos 4 a 1 Doblete de Richarlison Kulusevski Entra a 56 Doblete de Kulusevski También Y pues ya está Nos marca un gol Wehorts Wehorts Eh Curiosamente Es cuando saco Bastoni Pero bueno Ganamos el partido 4 a 1 Y un muy buen partido Doblete de los dos suplentes Eso ayuda muchísimo A que anden motivados A que sepan que son importantes Para nuestro equipo Y vamos allá Ahora sí Con el último partido De este capítulo Que es literalmente ya Sellar Nuestra clasificación Y Espero no agafarme Nuestro liderato En Europa League Venga Partido a priori Muy asequible Muy muy asequible Eh Hay muchas rotaciones En defensa Los tres que dije Se quedaron Pero En general Hay muchas rotaciones Llueve Ojo Que llueve Este Nos basta con ganar Con el resultado Que sea Para ser líderes O sea Empatando No sé Que tendríamos que hacer Que criterio ver Al final de cuentas El PSB nos ha ganado una vez Le hemos ganado una vez Yo creo que empatando También nos vale Y bueno Y en caso de perder Que no va a pasar El punto es que ellos no ganen Y ya está Sale Bastoni como capitán No lo he cambiado Probablemente tendría que haber estado Yo que sé Kane Por ejemplo Pero bueno Venga Bastoni como capitán Ay, ay, ay Que era el primero de Harry Era el primero de Harry Nada más empezar el partido Pero no ha querido Hay algo que no me he percatado Y es que Son muy parecidos Los colores O sea No son iguales Pero son muy parecidos Lucas Lucas para Kane Por arriba Por arriba Venga Se niega el primer gol Vaya error de Botman Vaya error de Botman Pero bien Foster Que buen pase de Kane Para Kulusevski Y Kulusevski Mete el primero de la noche Claro que sí Bien Dejan Viene a marcar un doblete Contra el Burnley Y quiere seguir sumando minutos Quiere sumar Quiere seguir sumando goles Y aquí Lo demuestra Vamos Lucas No, Lucas no llega Pero Kane También Pero va Venga Marca el segundo Kane Marca el segundo Hombre Que Solamente íbamos 1-0 ¿Cómo puede ser posible? Un poquito más de tranquilidad Ya con el 2-0 en el marcador Venga Que buen pase de Kane Para Lucas Y Lucas quiere marcar su gol Lucas quiere marcar su gol Lucas quiere marcar su gol Y me vaya a celebrar a la cámara Yo voy a hacer que me celebre a la cámara Como diciendo Mira Que yo también sé jugar al fútbol Cabrón La verdad es que Reflexionando a lo largo del partido Pues es un partido tranquilito He dicho ¿Por qué Carajo tengo a Lucas retenido aquí? ¿Sabes? O sea, digo Lo utilizo como un recurso extra Como un quinto delantero Pero pues no es como que Lucas tenga 35 años Creo que ni siquiera tiene 30 Es más Vamos a verlo Lucas tiene 31 Bueno, así los tiene Pero pues todavía tiene una oportunidad De irse a otro club Y pues tener un último gran contrato Al menos O regresar a Brasil Y jugar más No que lo tenga aquí retenido Así que muy probablemente No sé si en invierno Muy probablemente no En verano Le demos cuello Le agradezcamos por tantos años en el club Y le deseamos lo mejor en su futuro Lo va a pitar el árbitro Lo va a pitar el árbitro Lo va a pitar el árbitro Y se acabó 3 a 0 A ver, no ha sido una goleada súper abultada Pero bueno No hemos tenido problemas Gol de los tres de arriba Que alinean un principio Kane Lucas Kulusevsky Y ya está 3 a 0 El PSV ha ganado 2 a 1 Y somos líderes de grupo Nos prueba menos, ¿eh? Realmente estábamos obligados Prácticamente a ser líderes de grupo Y ya está Venga Sí, ya sé O sea Sí Sí Ahora bien Vamos a ver qué onda Creo en ti En nuestro amor Y creo en ti En nuestro amor No me acuerdo cómo sigue Pero gran canción Eh, pues ya está Seguimos líderes en Premier La cosita está ahí Ahí Enfrentamos al Brickton Que está duro También El siguiente capítulo Va a ser un Una carnicería El Liverpool El Leicester otra vez El Leicester otra vez Ya llegamos a la mitad De la temporada Estamos en Diciembre Nos enfrentamos otra vez El Nottingham Forest Eh Pues ya estamos Ya llegamos a mitad De temporada, ¿sí? Pues venga Vamos a ver El siguiente capítulo Ah, y lo que yo Quería saber Lo que yo quería saber Antes de irme Bueno, Champions No ha habido sorteo Eh, pero bueno Bajan Benfica Ajax Galatasaray Sporting Frankfurt Mónaco Y Milan Y Leipzig Y obviamente Aquí tampoco hay Enfrentamientos todavía Pero bueno Somos líderes 15 puntos 5 ganados 1 perdido 18 goles a favor 5 en contra 3 fueron contra Los PSB En ese partido de vuelta Y pues muy buena fase De grupos La verdad Eh, nadie Se fue invicto Así que no me siento mal Bueno, el Celta de Vigo Pero me refiero Que nadie hizo paso perfecto Sí, el Marsella Eh, y el Sevilla Pero bueno Vamos a darlo todo Eh, un pequeño Unos pequeños altibajos Durante el capítulo Que si el Datingham Forest Que es el propio PSB Pero pues bueno Al final terminamos el capítulo Como líderes Eh, como líderes También el grupo En Europa League Y pues en general Pues muy buenas sensaciones Lo vamos dejando por aquí Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Y activarlo Con la campanita de notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen en los videos de YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!